Doce campanadas La celebraba en una boda Como gritando que tu amor lo había perdido Nunca, nunca, nunca esa fecha de olvidar Porque te llevo muy adentro de mi sangre Estoy llorando y no puedo consolarme Aquella boda fue el final de nuestro amor Solo me resta desearte buena suerte Y que perdure tu dicha mucho tiempo Y en tu camino no existe el sufrimiento Para que siempre, siempre, siempre seas feliz Doce campanadas Anunciaron mi derrota Cuando de blanco tu saliste de la iglesia Quería gritarte, quería felicitarte Pero el dolor del corazón me lo impidió Nunca, nunca, nunca esa fecha de olvidar Porque te llevo muy adentro de mi sangre Sigo llorando y no puedo consolarme Aquella boda fue el final de nuestro amor Solo me resta desearte buena suerte Y que perdure tu dicha mucho tiempo Y en tu camino no existe el sufrimiento Para que siempre, 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 siempre seas feliz Y en tu camino no existe el sufrimiento No mereces de mi vida ni un recuerdo Ni palabras de despreción ni de amor No mereces, mujer, que te mencione Pues tu nombre ni siquiera me aprendí Si te di de mi vida muchas noches Otro día con el sol las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin fijarme y por error yo caminé Y ya te saqué de mi vida Y ya te saqué de mi vida Muchas muchas noches Muchas noches Otro día con el sol las olvidé Tú no tienes que dar ningún reproche Tú me amaste pero yo no te obligué Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin fijarme y por error yo caminé Solo fuiste un pasado sin historia Una copa que borracho me tomé Una calle que buscando otros amores Sin fijarme y por error yo caminé 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 Hoy me encuentro muy lejos, muy lejos De la tierra que me dio nacer De mis padres y de mis hermanos Y del barrio que me vio crecer La nostalgia me destroza el alma Y quisiera volverlo a saber El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ha sido con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos El recuerdo se me hace tristeza La tristeza me hace llorar Y entre llantos parece que miro A mi pueblo y a mi dulce hogar Y también a mi madre bendita Que sin duda por mí ha de rezar Yo ha sido con todo mi ser Regresar a mi pueblo querido Y mi Dios me lo ha de conceder Pa' morirme allá con los míos Pa' morirme allá con los míos Ya no llores corazón No seas cobarde Ay que no ves Lo que me haces padecer Ya no llores corazón Que ya es muy tarde Pues a los dos Nos tocó la de perder Yo me muero Tú me pierdes Para siempre Y te quedas En el mundo A navegar Ten cuidado Pisa bien Y no resbales Más no seas tonta No te dejes engañar Y no merecían Las traiciones Que me hacías Chiquita Ahora quieres Con tu llanto Regresarme De aquel camino Que tú misma Me enseñaste En el vaso Tú pusiste El veneno Aquel veneno Que para mí Preparaste Preparaste En mi niño Ahí te dejo Mi retrato En el tienes El cariño Que te di Cuando crezca Cuando crezca Le platicas De su padre De su padre Más no le digas Que me traicionaste A mí En mi tumba Por la cruz Por la cruz Por la cruz Que yo te diga Y que sea Y que sea negra No la quiero De color Porque negra Todo el tiempo Fue mi suerte Mujer traidora Mujer traidora Como los viejos robles Que se yerguen altivos Desafiando tormentas Por defender el nido Así fuiste en tu vida Mi viejito querido Todavía recuerdo Tu figura cansada Que se fue consumiendo Por la dura jornada Yo era entonces pequeño Sin poder hacer nada Han pasado los años Y en el alma conservo Todos esos consejos Que hasta ahora comprendo Y hoy que te hallo Tan lejos Solitario y enfermo Quiero verte mi viejo Y volver a mi pueblo He soñado mil veces Que regreso a la aldea Que me ladran los perros Por aquella vereda Que viví eso a lo lejos Que viví eso a lo lejos Del jacala o mareda Donde tú con mi madre Todavía me esperas Música Música He soñado mil veces He soñado mil veces Que regreso a la aldea Que me ladran los perros Por aquella vereda Que viví eso a lo lejos Que viví eso a lo lejos De jacala o mareda Donde tú con mi madre Todavía me esperas Como los viejos robles Que se hierven altivos Que se hierven altivos Como te extraño mi amor ¿Por qué será? Me falta todo en la vida Si no estás Como te extraño mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño tanto Que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí A veces pienso Que tú nunca vendrás Pero te quiero Y te tengo que esperar Este destino Me lleva hasta el final Donde algún día Mi amor te encontrarás Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí El dolor Es fuerte y lo soporto Porque sufro Pensando en tu amor Quiero verte Tenerte Y besarte Y entregarte Todo mi corazón Como te extraño Mi amor ¿Por qué será? Me falta todo En la vida Si no estás Como te extraño Mi amor ¿Qué debo hacer? Te extraño Tanto Que voy a enloquecer Hay amor divino Pronto tienes que volver A mí Que voy a enloquecer Que voy a enloquecer O sea Te extraño Música Tuve una vez un gran cariño Y llegó el día en que me dejó Yo estoy muy triste pues la quería Con toda mi alma como a mi religión Hoy su recuerdo más me atormenta Y me persigue como maldición No imaginaba que con mi amigo La muy ingrata me traicionó Y me dejó Y me dejó Mis ojos tristes lloran y lloran Y mi corazón También lloró Y llorarás igual que yo Chiquita Música Yo le imploraba Que se quedara Y un sentimiento Me hizo llorar No imaginaba Que con mi amigo Lejos, muy lejos Se fuera a marchar Y me dejó Y me dejó Y me dejó Mis ojos tristes Lloran y lloran Y mi corazón También lloró Música Música Gracias por ver el video. Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti, me alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día comprenderás que lo hice por tu bien, que todo fue por ti. La barca en que miré, lleva una cruz de olvido, lleva una cruz de amor. Y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Y esto es para que sufras chiquita. La barca en que miré, lleva una cruz. Culpable no he de ser, de que por mí puedas llorar. Mejor será partir, prefiero así, que hacerte mal. Yo sé que sufriré, mi nave cruzará, un mar de soledad. Adiós, adiós, adiós amor, recuerda que te amé, que siempre te he de amar. La barca en que miré, lleva una cruz de amor. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. La barca en que miré, lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor, y en esa cruz sin ti, me moriré de hastío. Lleva una cruz sin ti, me moriré de hastío. Si estando contigo sufro, no más de pensar que un día te vas a alejar de mí. Si estando a tu lado lloro, sabiendo como te adoro, queriendo siempre tenerte aquí. Imagínate las noches que paso lejos de ti. Imagina el sufrimiento, imagina mi calvario, si es que algún día tú te olvidas de mí. Imagina cuánto sufriría mi corazón, si tú te fueras de mi lado. Si no estoy contigo imploro. A Dios que me dé el consuelo, de que te acuerdes de mí. Quisiera estar a tu lado, me siento tan desgraciado, que hasta se apiadan todos de mí. Imagínate las noches que paso lejos de ti. Imagina el sufrimiento, imagina mi calvario, si es que algún día tú te olvidas de mí. Imagina el sufrimiento, imagina mi calvario, si es que algún día tú te olvidas de mí. Ya regresó la receta de aquel gallo pura sangre. Él se decía el sucesor, nunca pudo apantallarme, ahora ya estoy de regreso, permítanme presentarme. No soy de tierra caliente, pero soy gallo muy fino. Aunque yo soy muy valiente, no les presumo mi amigo, al sucesor yo lo mato, no más que se ponga el brinco. No porque tengan dinero, tienen la vida comprada. A la hora de los trancasos, todos corren tras las nahuas, tengan presente señores, la lumbre ardiendo se acaba. Alguien me vino a avisar, que ya me andaban buscando. Si me quieren encontrar, yo vivo rumbo a luvianos, no más pregunten ahí, ¿quién es el gallo afamado? Alguien me trajo un regalo, que el sucesor me ofrecía. Era una caja de huevos, que cada dos días ponía. Entonces en vez de gallo, me resultó ser gallina. No porque tengan dinero, tienen la vida comprada. A la hora de los trancasos, todos corren tras las nahuas, tengan presente señores, la lumbre ardiendo se acaba. Alguien me vino a avisar, que ya me andaban buscando. Si me quieren encontrar, yo vivo rumbo a luvianos, no más pregunten ahí, ¿quién es el gallo afamado? Yo vivo rumbo a luvianos, no más pregunten ahí, ¿quién es el gallo afamado? Yo vivo rumbo a luvianos, no más pregunten ahí, ¿quién es el gallo afamado? Yo vivo rumbo a luvianos, no más pregunten ahí, ¿quién es el gallo afamado?